El proyecto al que hacemos parte se llama Fundación Changuito Visual, un laboratorio generante de comunicación transmedia. Hacemos formación y educomunicación para niñas y niños en zona rural y en barrios en situación de riesgo. Estamos operando el proyecto con un grupo, un semillero de comunicación de 25 estudiantes y a lo largo de nuestra trayectoria hemos visitado diferentes lugares, tanto del Valle del Cauca como de Colombia, haciendo talleres itinerantes de fotografía, de lectura, de teatro entre sombras. Utilizamos una metodología que se llama Pretextos y realmente utilizamos los textos como una guía para que los niños y las niñas pues reflexionen, tengan un pensamiento crítico a partir de los contenidos que están consumiendo y de esta manera puedan crear contenidos con criterio propio. Creemos que es muy importante que la educación gire hacia una educación experiencial. La Paz está, digamos, mediando este programa desde varias esferas. Primero abordamos, digamos que hay momentos en los que resaltamos la importancia de estas relaciones bioculturales donde no es la base sino que está en comunión con otros seres visibles y no visibles. Entonces, digamos, un primer acercamiento hacia La Paz es ese, reconocer que no somos dueños de nada ni amos de nada de lo que nos rodea, sino más vale que tenemos un deber de responsabilidad de cuidar. Pues para mí hemos hecho muchas actividades que tienen un trasfondo en el conocimiento de ciertos puntos que tenemos que saber la verdad y es como para tratar de comunicarnos de mejor manera y saber cómo expresar y pensar críticamente en ciertos puntos. Hablar de los derechos, del arte, de la creatividad es importante porque si un comunicador no tiene como esos conocimientos básicos pues no va a hacer la tarea bien. Entonces, siento que son como los prerequisitos para que ellos puedan lograr desarrollar unas capacidades integrales para ser buenos comunicadores. En el colegio hemos logrado consolidar el semillero de comunicación, que es un hecho. Esperamos que con este programa se consolide y pueda seguir creciendo poco a poco, logrando así no ser un aporte grande para su colegio y todas las seis sedes que lo componen, sino también un referente de protagonismo de la niñez en todo su corregimiento, el corregimiento Saladito en Cali, Valle del Cauca.